El programa doble que aquí se presenta incluye dos piezas, Los dos ciegos de Barbieri, estrenada en 1855, y Inundication Manquette de Chabrier, que se estrenó en París en 1879. Nuestra propuesta escénica consiste en tratar el espectáculo como una unidad y que los personajes de una aparezcan en la otra y viceversa. El reto consiste en crear un espectáculo de dos historias que no tenían nada que ver y crear un dispositivo escénico, un espacio, un lugar, en el cual las dos historias pudieran tener una misma lógica. Realmente ninguna de las dos ocurre en el sitio donde van a ocurrir. En Los dos ciegos, el espacio principal, que es una estación de tren abandonada, es decir, una estación de metro abandonada, en Inundication Manquette, el espacio original es una aula de una escuela francesa. Entonces hay unas transformaciones en cuanto a mobiliario, en cuanto a elementos, en cuanto a cambios de pequeños elementos escénicos, que convierten esa supuesta estación de metro en una extraña aula de un sitio donde van a dar clases estos dos personajes que forman la historia. Mi personaje es un pícaro que se llama Jeremías, que es de los que estos que se dedicaban a pedir en Madrid del siglo XIX, las puertas de las iglesias, disfrazado de todo lo que podían y engañando todo lo que podían. El otro personaje, que se llama Roberto, le va a molestar cuando estaba pidiendo la puerta de recoleto de Manco y también se disfraza de ciego. Entonces coinciden los dos en la misma estación, en este caso la estación de metro, y van robándose los clientes que pueden para pedir. Era muy importante que el tren pasara, es decir, que hubiera un efecto de que se entendiera que el tren ahí no paraba. Entonces hay un efecto realizado con audiovisuales en los cuales se ve el efecto del paso del tren por delante de ellos que nunca jamás llega a parar. La obra forma parte de un trístico, que eran los tres ainetes picarescos de Barbieri, que son el niño, el hombre es débil y los dos ciegos. Musicalmente tiene tres números, cuatro números, que no tiene desperdicio, es una joya. La caracterización principal que tienen los ciegos de Barbieri es una burla del mundo del belcanto tradicional. Son melodías bonitas, pero siempre muy belcantistas, pero con el punto de humor y comicidad del carácter de la zarzula de Barbieri. Un entremés musical, bufo, con dos personajes, que aunque original con orquesta, también se utilizaba como pequeñitos bocadillos musicales igual entre piezas de más larga duración. Un educatio simbomán que se estrena en 1879 con Sabré, propio Sabré al piano. Es como se compuso la ópera, que ahí tiene mucho sentido que la hagamos en este proyecto con piano, es como se escribió originalmente. Viene más desde el mundo de la opereta, ya aquí vemos personajes con áreas definidas, el hecho de que sean tres personajes, un barítono, una soprano que hace de hombre y una soprano que es su pareja, pues bueno, nos da mucho un poco más de juego, porque aparecen dúos, aparecen áreas, aparece un terceto final. Es una pareja que se acaba de casar, muy jovencitos, y ellos representan que han tenido una educación muy completa, muy académica, y lo que les falta por saber, digamos, es un poco lo más importante de la vida, que son las vivencias, pues llamémoslas más físicas, o más cotidianas, más naturales, ¿no? Mi personaje es el personaje de Gontrol, que es el marido, que no sabe qué tiene que hacer la noche de bodas. Entonces ahí entra el maestro, que lo hace mi compañero Elías, y un poquito le echa la bronca el alumno diciendo que necesita saber todo esto. Nos ha gustado subrayar el carácter pedagógico del proyecto y el hecho de que haya muchas funciones dedicadas a los colegios y a los niños. Es una forma muy buena de atraerlos y una forma que es de agradecer que se haya tomado la decisión. Lo que pretendemos con el público es que desde el principio entren en un espacio mágico y que lo disfruten al máximo.